...mediques, concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen. Informate llamando al 0800-777-72583 o por WhatsApp al 3874-632025. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la Provincia de Salta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Información teniendo en cuenta que esta es una medida importante porque estamos en busca del reclamo de mejoras salariales. Así que este paro nacional por 24 horas. Bueno, y hoy estamos aquí para compartir mucha, pero mucha más información. Contenta, viernes, el último día de la semana, el día más lindo. Se viene el día del niño. ¿Ya pensó que le va a regalar a su hijo? ¿Nosotros? No, una Playstation dicen por allá los muchachos, ¿no? Ahí está. Pero bueno, vamos a trabajar arduamente este fin de semana porque este domingo 21 es el día del niño. También se va a realizar esta actividad que es muy importante en el Santuario Virgen de la Peña, la peregrinación, que parte a partir de las 6 de la mañana desde la parroquia La Purísima. Mucha información para compartir, señor director. Vamos a arrancar con una de ellas. Darío Valenzuela es precisamente el director de Radio Nacional. Este 30 de agosto está cumpliendo 38 años en el aire. Este emisor estarían arribando precisamente a este festejo quienes son los responsables de dicha entidad desde la nación que van a estar presentes. Vamos a escuchar la nota precisamente de lo que nos dice el director de Radio Nacional Tartagal. Exactamente, el próximo 30 de agosto, la Radio Nacional Tartagal cumple 38 años de vida. La mayoría de los resultados de la radio y tenemos la presencia para ese día, mejor dicho, para el día viernes, dos receptiones que vamos a realizar los festejos de nuestra directora nacional, Ana Gersens. Vamos a tener la posibilidad de compartir con autoridades nacionales este gran evento que significa Radio Nacional Tartagal con la prueba del departamento. ¿Dónde se estaría realizando, Darío, esta actividad? ¿Allí, fuera de Radio Nacional, como todos los años? Exactamente, en el predio de la PAN, que coincide justamente con la emisora. Vamos a realizar el acto protocolo del día viernes con la mañana y el día sábado de noche estamos realizando el festival. Así que estamos invitando a ese festival que tiene el título gratuito, por decirlo de alguna manera, con la presencia de artistas locales, para poder compartirlo con todos. Un evento tan especial y particular como es el aniversario de nuestro radio. ¿Con cuántas programaciones, bueno, sabemos de que es una radio muy escuchada, bueno, ¿con cuántos locutores destacados cuenta precisamente Radio Nacional? Bueno, nosotros tenemos una cuenta permanente de 20 empleados. separados en operadores de plantas, operadores de estudios y locutores. Estamos realizando en estos días la próxima incorporación de los jóvenes periodistas locales, también queremos que se sumen a nuestra planta. Y tenemos una programación de diferencia para la frecuencia modulada como la amplitud modular. La frecuencia modulada, la EPM que todos conocemos, está formando programación de Buenos Aires. Hasta tanto, podamos realizar en duplos la programación que venimos planificando para poder transmitir PNA-M y FM-CNM. Muchísimas gracias y felicitaciones, Darío. Están todos invitados, ¿no? Al acto, obviamente, y por supuesto, la festivada del día 3 de septiembre. Importante, ¿no? La peña folclórica y todo que se va a vivir allí, como todos los años, conmemorando un nuevo aniversario Radio Nacional Tartagal. Hablamos que viene el Día del Niño, obviamente, y cómo se va a festejar en Coronel Cornejo y las comunidades originarias del lugar, precisamente, con una gran convocatoria, con todas las expectativas y el infaltable chocolate de esta actividad que se desarrolla en Coronel Cornejo. Nos habla, precisamente, Miriam Pestaño. Así es, estamos trabajando nosotros, nuevamente, para tener la fecha, que es el Día del Niño. Nosotros lo vamos a estar realizando el Día Domingo a la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a empezar, así que tenemos para recortir a los niños juguetes, golos, cines y, bueno, el chocolate que viene a nacer en la soleta principal que tenemos nosotros en Coronel Cornejo. ¿A qué hora comenzaría esta actividad, Miriam? Nosotros a las 4 no vamos a juntar nosotros, pero a las 6 le vamos a dar el chocolate para que hagamos los juegos y todo eso, bueno, ya queremos dar la gasapa a las 6 de la tarde. ¿Cuántos niños, se hizo un promedio de un balance de cuántos niños hay en Coronel Cornejo? La verdad que no sabría decirte el monto, porque vos viste que, bueno, viste también lo de las emisiones y todo eso, no sabría un cálculo, más o menos, para decirte, viste, pero están todos invitados. Así que, bueno, ¿se reúne Coronel Cornejo con las misiones aledañas a festejar este día? Sí, 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 todo, vamos a festejar todos juntos, vamos a hacer, este, para evitar, ¿no?, todo tipo de problemas también, inconvenientes, así que lo vamos a hacer lo mismo en la plaza lejos, tanto de invitados. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, entonces, la comunidad en general de Coronel Cornejo y los pueblos originarios pueden participar de este chocolate. Así es, sí. Bueno, lo importante, Miriam, que los niños lleven la tacita. Sí, eso sí, tienen que llevar su tacita, este, y bueno, la alegría, ¿no?, para ver a los niños. Yo estoy siempre predispuesta a trabajar para los niños y, bueno, y eso es un esfuerzo que nos queda de todos, ¿no? Dentro de nosotros mismos también, siempre tenemos a mi hija dentro, así que muchas gracias a ustedes por teniendo en cuenta nosotros también. Bien, ahí está, ¿no?, la integración de los niños de los pueblos originarios, la integración de Coronel Cornejo para festejar este día tan importante como es el Día del Niño. Daniela Bechio es precisamente quien está al frente de regularización de tierras. Se han desarrollado días atrás, vino gente de la provincia para tratar de que la gente completara los requisitos para hacer la regularización de tierras. Lamentablemente esto no tuvo buen fruto porque la gente no acudió como se esperaba precisamente de estos temas y de otras novedades. Nos habla precisamente Daniela Bechio. Sí, en estos momentos está la gente de Tierra y Hábitat haciendo relevamiento y pidiendo documentación para completar trámites. Esto es importante, Daniela, teniendo en cuenta de que, bueno, tuvieron tres días aquí en general Enrique Mosconi para tratar de dar solución a algo que es importante, el tema de las tierras. Sí, sí, por supuesto, pero bueno, lamentablemente tengo que decir que la gente no ha venido. Han sido muy pocos los vecinos que se han acercado y hace dos semanas que se está dando el aviso por radio para que se presenten en una oficina y todos aquellos que tienen algún trámite pendiente con la gente de Tierra y Hábitat queríamos que pasaran con la oficina. Pero bueno, lamento decirte que la gente ha venido, que han sido muy pocos los que han venido a presentar la documentación, así que triste porque no podemos lograr lo que queremos. ¿Cuáles son las otras novedades que trascienden en cuanto a esta área, Daniela? Bueno, ahora estamos completando documentación del asentamiento San Francisco para mandar las carpetas al Consejo Deliberante donde está la Comisión Evoladora de Terrenos. Así que, bueno, también hace bastante tiempo, desde que yo ingresé acá, que estamos con el tema este y hasta la fecha no podemos lograr tener la documentación completa. Es muy difícil, la verdad es que se nos hace difícil porque la gente no tiene tanto compromiso para presentar la documentación. Bueno, esto es en cuanto a este tema también, lo que es importante. Sabemos de que hay muchas otras novedades que enmarcan dentro de lo que es esta oficina. Sí, estamos en espera de que la próxima semana venga todo el equipo de Sartar, donde vendrá el secretario de Tierra y Bienes y también el de Regularización de Tierra, Francisco Sola. Así que, bueno, estamos en espera que nos sirven el día. Así que, bueno, nosotros lo que queremos es sentarnos a dialogar y presentar todas las inquietudes que tenemos acá en Moscón. Daniela, ¿cómo se va a hacer con estas personas que no se han presentado precisamente con la documentación para hacer la regularización de las tierras? Lamentablemente, hace bastante tiempo que estábamos esperando que la gente viniera para acá. Bueno, ahora va a ser un poco complicado porque a que ellos vuelvan a venir, pasaran unos meses. No, la verdad que tuvimos la posibilidad, la gente no vino, se ha llamado dos semanas con anticipación a la gente para que sepa. Y bueno, no vino la gente, fue muy poco la concurrencia de los vecinos. Así que, lamentable. Lamentable porque, imagínense que ha costado tanto de que ellos pudieran venir, así que no sé. No sé realmente cómo seguirá esto. Bueno, en cuanto al tema de ANAFES, ¿cómo se viene trabajando? Bueno, eso, lo bueno es que ya lo compró la provincia, eso es una de las cosas importantes que ya están en la provincia. Solamente están, o tienen que designar el día que van a venir para acá porque ellos personalmente se van a acercar al municipio para entregarlo a ANAFES, que son más de 150, así que en cualquier momento, yo la semana pasada, le pedí al intendente que hablara con Horacio Sansone, que es el secretario que está encargado ahí en la parte ESCA, y bueno, quedó de acuerdo de que en cuanto tenga la fecha, lo iba a llamar. ¿Qué otras maneras, dice, que haya para informar y que la gente deba saberlo, Llega? Bueno, viene mucha gente preguntando sobre las 40 viviendas, y bueno, nosotros no, la verdad es que no hacemos ese trámite, pero sí pueden ir a inscribirse en el IPB, el requisito es tener un recibo de sueldo y estar inscrito, para poder, en realidad es para que entre en un sorteo. Después nosotros no hacemos ese trámite para las 40 viviendas. Bueno, entonces, se ha aclarado esto, que realmente es importante el tema de las viviendas, pero que la gente viene y acude aquí, pues tiene que ir a la IPB. Exactamente, nosotros no hacemos ese trámite, para las 40 viviendas tienen que ir directamente al IPB, y uno de los requisitos principales es tener un recibo de sueldo. Otra cosa te quería aclarar, a veces vienen los vecinos preguntando cuánto salen los terrenos, qué quieren un terreno, y la verdad que el municipio no cuenta con terrenos para vender, ni tampoco de estos 172 terrenos, tampoco tenemos en disposición. Así que bueno, eso quería informarles, de que acá nosotros en el municipio no tenemos terrenos. Bien, ahí está, ¿no? Esto es importante, lamentable por parte, ¿no?, de los vecinos de General Enrique Mosconi, y sobre todo quienes están tratando de tener el catastro de su domicilio, la regularización nominal, que es muy importante, pero esta era una de las oportunidades, ¿no?, que tenían para estar precisamente pudiendo hacer la regularización, pero bueno, no se dio así. Nosotros vamos a ir, señor director, a una pausa, porque ya le voy a estar comentando lo que va a ser el cronograma. Estuvimos en San Roquito, esto que vamos a compartir, obviamente, ¿no?, porque del 12 al 21 de agosto, según mi amor, se reza la novena y el Santo Rosario, en un lugar muy, pero muy lindo, aquí en la ciudad de Tartagal. Vamos a una pausa, ya les estoy comentando. Hoy, en 12 cuotas de 849 pesos, o de contado, en 7999 pesos. Pinta nuestra mascota, y participa del sorteo del Día del Niño, el 27 de agosto. Con Montes, siempre ganás, porque Montes, siempre estás. Casa Patricia, local número 7 del Mercado Municipal. Vení por Casa Patricia, porque vas a encontrar los mejores calzados de las marcas argentinas. Recibimos las tarjetas Visa, Naranja, Creve Más. Casa Patricia, local número 7, en Mercado Municipal. Ate, el sueño concreto en Tartagal. Ahora se traslada a generar Enrique Mosconi, su nueva sed. Ate avanza, y el beneficio se plasma en obras concretas. Ate, Asociación Trabajadores del Estado. Fermín Hoyos, Secretario General. Atención Trabajadores del Estado. El Centro de Empleados de Comercio, brinda beneficios y servicios a sus afiliados. Subsidio por nacimiento, adopción y matrimonio. Descuentos en farmacias y en lentes recetados. Catering sin cargo en salta por derivaciones médicas. Ayuda escolar secundaria, y escuela deportiva en distintas disciplinas. Disponemos de un camping mercantil, con cancha y playones deportivos iluminados. Juegos infantiles, salón de fiestas y ranchos, con todos los servicios y comodidades. Y estamos terminando un salón de eventos multiuso en Warnes 725. Con equidad, todo es posible. Secretario Gremial, Domingo Ruiz. Pensás en la salud de tu familia, pensás en Farmacia Monserrat. Atiende obra social y recetas de hospital, te brinda los servicios que buscas. Farmacia Monserrat siempre está, siempre está. Farmacia Montserrat siempre está, siempre está. ¡Gracias por ver el video! 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 gracias a Dios llegó el día, vamos a hacer la entrega del sorteo del Día del Niño como ven ahí están algunos de los juguetitos de los premios, vamos a hacer dos para varones, dos para nenas y también hacer un trantísimo momento para invitarlos el día domingo por la tarde que se va a realizar el chocolate, así que ahí haremos otro sorteo donde tenemos más juguetes ¿A qué hora va a hacer el chocolate? Y después a las 5 de la tarde O sea que están invitados todos los chicos del barrio Todos los chicos del barrio, todos los chicos del barrio Así que es ahora el día domingo, ya los esperamos aquí, compartimos el chocolate y a su vez hacemos otro sorteo más donde hay más juguetes para los niños Ah, bueno, entonces el sorteo lo va a hacer con los presentes, sin número ¿Sorteo con los presentes? Exactamente Bueno Mario, vamos al sorteo Bueno, muy bien, a ver acá está la niña, la niña, ella va a sacar el numerito Saque el numerito Ahí está El 281 Bueno Sí Así que invitamos a que tenga el número 281 a que se haga presente para retirar Tenemos fecha de vencimiento con el premio No, no, no hay fecha de vencimiento, así que puede venir el niño en cualquier momento con el número, mientras tenga el numerito no hay ningún problema Bueno Muy bien Vamos con otro Sanqueotrito Unito Ahí está 233 ¿A qué corresponde eso? ¿Varón o mujer? Este es para mujer Este es para mujer Ahora vamos para el de varón ¿Sí? Aquí otro vamos Un minuto 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 Ahí está El 76 76 76 Este corresponde para varón Vamos al último Vamos a ver Saque otro ¿Qué número ha salido? 76 El 239 ¿Sí? Así que este es el 239, también corresponde al floteo para varón Así que bueno, este es el... finalizamos el sorteo, ¿sí? y bueno, los esperamos el domingo, el domingo a las 5 de la tarde para que compartamos el chocolate Este, ¿qué nos podemos decir? ¿El negocio? ¿Cómo está funcionando? Está todo bien, gracias a Dios, estamos progresando y todo esto lo volcamos en... en sí para... como agradecimiento para la concurrencia de todos los clientes que están... clientes y amigos que están viniendo, están concurriendo ¿Para qué otro fecha estamos pensando algún tipo de sorteo? El sorteo de la madre Eso, bien El sorteo de la madre Ya vamos a hacer este... el anuncio correspondiente para ver qué tipo de premio este... vamos a... qué tipo de sorteo vamos a realizar Bueno, ya saben, nos avisa y estaremos presentes No hay ningún problema, le estaremos avisando, comunicando y que para esa fecha ya este... vamos a hacer otro sorteo Ya es para la mamá, es un agradecimiento... la madre es algo mucho más importante, así que va a ser un premio más grande Bien, ahí está, ¿no? Convocatoria, los chicos del barrio San Francisco, allí apoyando a Despensa Víctor Bueno, esta gentileza que tiene, ¿no? de realizar diferentes tipos de sorteos y bueno, hoy es un día muy importante Digo hoy porque se conmemora precisamente el Día del Niño Bien, una actividad importante, lo que se viene desarrollando, que ha comenzado este 12 y culmina precisamente este domingo Es allí en el paraje de San Roquito, porque estuvimos allí recorriendo el lugar, las preparatorias Llegamos de una manera muy, pero muy especial allí Fuimos recibidos muy cálidamente por las personas que ya están trabajando allí Con el rezo de la novena, el Santo Rosario, que inicia allí en este lugar Y las fiestas patronales que van a iniciar precisamente este día domingo Con este informe especial y la nota que nos acompaña allí de intermedio con esta actividad que realizamos Nos despedimos hasta el próximo lunes, deseándole un hermosísimo fin de semana Feliz Día del Niño para todos Nos reencontramos el lunes, minutos después de las 21 horas para seguir compartiendo más de noticias de última hora Buenas noches, permiso Ten de la noche Ok Si No 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 ¡Vamos! El Paraje de San Roquito, aquí en la ciudad de Tertagal Distante, en un lugar cálido, un lugar donde podemos solamente encontrar la naturaleza a esta hora de la tarde, porque se está realizando lo que va a ser precisamente este fin de semana, este domingo, la misa en honor a San Roque, aquí en este lugar donde podemos ver que se encuentran las familias trabajando para poder tener en condiciones lo que vemos allí a mis espaldas, lo que es la capilla. Vemos a los niños que también están a esta hora de la tarde disfrutando aquí en este hermoso lugar cerrado, obviamente, donde se puede compartir con la familia, con los amigos, con esta preparación importante que se va a desarrollar para este domingo, conmemorando la fiesta de San Roque, en este lugar tan lindo como dice allí precisamente la capilla. Caminemos juntos a San Roque, acompañado de fe, es el lema que tiene esta capilla, en este lugar tan maravilloso. Vemos que se está realizando lo que es el preparativo para este domingo, como ya lo habíamos anunciado, la conmemoración aquí en este lugar, en el paraje de San Roquito, de lo que va a ser precisamente esta festividad en honor a San Roque. Vamos a saludar precisamente a una de las personas que ya se encuentra trabajando en esta hora de la tarde, Rubén Ríos, quien es el que nos va a dar a conocer cuál es el cronograma. ¿Cómo le va, Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, principalmente queríamos informarles más que nada que esta es una fiesta que se viene haciendo desde el año 1945 a la actualidad y hoy por hoy, bueno, ustedes verán, han hecho una imagen, un paneo sobre cómo se está preparando para este domingo. Bueno, y queremos invitarle también a la comunidad por este medio a que se acerquen este domingo porque van a estar la agrupación gaucho-bueno, va a ser su primer año, y autoridades también locales y provinciales. Vamos a ver si tenemos la suerte, ya me van a confirmar. Y hoy es el momento donde queremos mostrarles cómo se está preparando San Roquito para la comunidad. ¿Cuál es el cronograma de actividades que se vienen desarrollando más allá del resto del Santo Rosario? Sí, este domingo tenemos, como siempre lo decimos, en todos los programas que nosotros hacemos, a las 7 de la mañana, Salud de Bomba, Santo Rosario a las 8.30, 9.30 a chocolate para los presentes, 11.30 arrancamos ya con la escolta para, en este caso la escolta de los 8.00 para la procesión y Santa Misa. Tenemos también el almuerzo criollo, música de la zona, entretenimiento, sorpresas y entrega de premios que vendría a ser el domingo 21. ¿La procesión dónde se estaría realizando? ¿Cuál sería el recorrido? El circuito es muy cortito, estaría saliendo de la capilla, irían los escoltas que vendría a ser los 8.00, haría un circuito de sur a norte, por el costado del perímetro de la capilla. Se hace un retiro aproximadamente de 200 metros, hay un camino de una senda, vendría a ser de monte, lo llamamos nosotros así, bien natural, y estaríamos retornando nuevamente hacia el perímetro de la capilla. Sé que es un recorrido bastante corto, donde van a poder acompañar, obviamente, todos los fieles peregrinos. Por supuesto que sí, este año se está sumando lo que es la ampliación del costado de la capilla, donde se va a posicionar lo que es el almuerzo criollo, y la atención para los gauchos, y bueno, autoridades más. Que no lo teníamos el año pasado, pero hoy se está sumando, y después, año siguiente, lo vamos a tratar de mejorar y ampliarlo. Muchísimas gracias, Rua. Por favor, gracias a ustedes por visitarnos. Bien, mientras seguimos recorriendo lo que es el preparativo para las fiestas de San Roque, vamos a dialogar con un pelegrino, un devoto de San Roque. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Miguel Ángel. Miguel, ¿hace cuántos años que participa de esta actividad aquí en este paraje de San Roquito? Sí, hace bastante años, siempre que venimos a la novena y después a la fiesta, ¿no? De San Roquito. Bueno, ¿usted vive cerca de este lugar o vive en un retirado? Me he retirado en la próxima comunidad de Milagrito. ¿Cuánto es el tiempo que demora en llegar hasta la capilla, obviamente acompañado por la familia? Sí, 20 minutos, o sea, caminando. Amén. ¿Cuál es el mensaje que le dejamos a los fieles peregrinos de San Roque? Y que sigan viniendo, ¿no? A la novena y que... Y... Y que vengan ese día de la fiesta porque es una fiesta linda el día de ese. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Te llevamos tus hijos, reflejado en el alma, valle de la dulzura, pueblo de la esperanza. ¡Gracias! Los aviones plantaron semillas en el surco y abrieron los caminos que te acercan el mundo. ¡Gracias! 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 Que se levanta, lleno de mi herida, de paz y de la venza. Caminamos la quebrada, que cruza tus dominios, y se vuelve cascada, en tus claros abismos. Tú, sin tu claridad, y tu nombre cantamos, a buscar el futuro, en la voz te llevamos. Entre centros dorados, centro que se levanta, lleno de mi herida, de paz y de la venza. ¡Gracias! ¡Gracias! No es una vez, solo quiero otra vez, seguro me marcho después, me pienso jugar a ser juez, seducido ya me arrengo a tus pies. Sé que yo no sé que te lo puedo traducir en inglés, si quieres I will try, pero prefiero decirte en francés. ¡Gracias! 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 El más amplio stock en medicamentos, perfumería y regalos. Atendemos todas las obras sociales, puntuales, tarjetas de crédito. Farmacia San Agustín, del farmacéutico Javier Astorga. Teléfono 03873 482 690 Centro Comercial Atenida San Martín, número 397 General Moscón y Salta La luz de tus ojos El fuego de la amistad Lo más puro Cuidemos las cosas más valiosas que tenemos Usemos los servicios públicos racionalmente Especialmente la luz, el gas y el agua Para que las nuevas tarifas tengan menor impacto en tu bolsillo Y para que los servicios sean más sustentables Las familias carenciadas cuentan con una tarifa social del Gobierno Nacional Y subsidios del Gobierno Provincial Asesórate en el Ente Regulador de Servicios Públicos 0800 444 7400 Gobierno de la Provincia de Salta General Basilian, tierra de ilusiones y de grandes anhelos Por el bienestar y la dignidad de nuestro pueblo Seguimos construyendo la esperanza Junto a nuestro Gobernador Lo hacemos realidad En las obras reflejamos el deseo de servir a nuestra gente Con mucho esfuerzo Lo hacemos por vos Y para vos Solo te pedimos que lo cuides Intendencia Samuel Gerardo Córdoba Crecemos para estar más cerca tuyo Crecemos con orgullo por tu confianza Y para tu comodidad Laboratorio Bioquímico Doctor Humberto Noto Nuevo edificio Nuevas tecnologías de alta complejidad Determinaciones hormonales en el día Laboratorio Bioquímico Doctor Humberto Noto Bolivia 233 Tartagal Salta la linda Así es descripta por todos los que la visitan Pero Salta es mucho más Es apasionada Emocionante Con mucho empuje Y mucha garra Vení a alentar a los Pumas Y a mostrarles a los Springboks Todo lo que es Salta Vení al Personal Rugby Championship Comprá tu entrada en 3 cuotas sin interés Con visa en tuentrada.com Te esperamos el 27 de agosto A las 16.40 En el Estadio Padre Ernesto Marti Arena Mes del Niño en Montes Pinta a nuestra mascota Y participa del sorteo por 5 bicicletas Tomaselli Entradas al cine para todo tu grado Y 5 premios para tu escuela Vení a Montes y sorprendí a tus hijos con un combo Tablet más Smartphone Joy En 12 cuotas de 849 pesos O de contado en 7999 pesos Pinta a nuestra mascota Y participa del sorteo del Día del Niño El 27 de agosto Con Montes siempre ganas Porque Montes siempre estás Conmigo ya no quiere bailar No험co de la espac Stadt Porque en elástico Está en el jestemckear Y gimnasio de la escota Yo-yi talkie de la espac� vulnerable Como ven Como ven Como ven Como ven Hola, buenos días, me llamo Edes y vengo a pedirle un lugar que acumule un poco de agua. El mosquito está buscando donde quedarse, no le des lugar. Cese a la cámara séptica, la tapa del pozo ciego y cubrí su respiradero con tela mosquitera. Y no te olvides de mantener limpio y ordenado el patio de tu casa, como así también todo lugar que junte agua. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza o en las articulaciones, acércate al hospital o centro de salud más cercano y no te automediques. Juntos, evitemos el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Gobierno de la provincia de Salta. Peluquería Juan Daniel, distinción y calidad en cortes y peinados. Clarito, base, brushing, tinturas, peinados, iluminación, extensiones, cortes para damas, caballeros y niños. Peluquería Juan Daniel, distinción y calidad en cortes y peinados. Peluquería Juan Daniel, avenida Ocasino Casa Suruguay, barro San Roque, teléfono 481-264. Peluquería Juan Daniel. Pensás en la salud de tu familia, pensás en Farmacia Monserrat, atiende obra social y recetas de hospital, te brinda los servicios que buscas. Farmacia Monserrat siempre está, siempre está. Farmacia Monserrat siempre está, siempre está. Farmacia Monserrat siempre está, siempre está. Farmacia Monserrat siempre está. Invierno sin gripe. Nos cuidemos entre todos. Para prevenir la enfermedad, evita el contacto con gente engripada. Lavate frecuentemente las manos. Conserva las uñas cortas. Tapate la boca y nariz al toser o estornudar. Y ventila los ambientes cerrados. Si estás engripado, quédate en casa hasta que estés sano. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, tos intensa y persistente, no te automediques. Concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen. Informate llamando al 0800-777-72583 o por WhatsApp al 3874-63-2025. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la Provincia de Salta. Salud Pública, Gobierno de la Provincia de Salta. Gracias por ver el video.